¡Hola ajedronautas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Yo soy Zahid de Ajedrez Nova, Ajedrez Cósmico y vamos a continuar con el speedrun. Hace mucho, hace mucho, mucho que no subí un vídeo de estos, pero bueno, tiene que ver con que no podía editar vídeos largos, de hecho perdí el último vídeo que hice de speedrun. De hecho esa partida la perdí, muy interesante que la perdí. Les voy a enseñar la combinación final que me hicieron, que estuvo muy muy interesante. Bueno, ahí pues jugué algo que normalmente no juego y bueno, al final se me escapó una combinación, ¿no? Este a veces pasa y al final les muestro, después de esta partida, les muestro la partida que perdí, que ya tiene como dos meses. Pero vamos a continuar con el speedrun, ¿vale? Voy a ver si seguimos con 10-5 o después lo modifico a 15-10 porque, principalmente porque estar hablando y jugando a veces no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar seguir jugando a 10-5 y así no me siento cómodo, la siguiente parte del speedrun lo haré a 15-10, ¿vale? Bueno, aquí me juegan un peón dama, ¿vale? Me juegan un peón dama y bueno, vamos a jugar caballo f6. Vamos a jugar, vamos a ver qué nos juega, si nos juega un gambito de dama. Y bueno, vamos a jugar la defensa india de rey. Vamos a ver qué variante nos juega la variante india de rey, ¿no? Caballo c3, bueno, esto es la india de rey de toda la vida. Vamos a ver qué nos juega. E4, déjenme ver si está todo en orden. Se ve bien, se ve bien el tiempo, el tablero. Perfecto, vale. Entonces, todo bien. Bueno, aquí E4, obviamente la idea es que quiera hacer E5. Normalmente por eso en la india de rey jugamos D6 después de que nos juegan E4. Y D5 es un poquito rara, porque a esto le llamamos un peón extendido y entonces vamos a poder golpear el centro con uno de nuestros peones. En este caso C6 va a parecer la jugada más prudente, ¿no? Bueno, pero antes de eso, pues hay que poner al rey seguro, ¿no? Vamos a enrocarnos. Vamos a ver qué juega nuestro rival, caballo f3, totalmente natural. Y bueno, vamos a continuar con este plan de presionar el centro con los peones, ¿no? Al peón extendido hay que atacarlo con otros peones, ¿no? Y esa es la idea también de las aperturas hipermodernas. Dejar que el otro controle el centro para después atacarlo a la distancia, ya sea con piezas o justo con este tipo de movimientos como C6, ¿no? Bueno, aquí estoy tomando un cafecito. Salud para los que estén tomando también cafecito. Bueno, aquí hay varias opciones, ¿no? Una de ellas claramente va a ser caballo de 7. ¿Qué otra tenemos? Capturar también podría ser interesante, aunque no hay que quitar la tensión central. ¿Vale? Y si juego el caballo acá... Y si me captura, pues siempre tengo que capturar de peón. Claramente, perdón, mi mamá se está fallando un poco. Tengo que capturar de peón. Ok, vamos a pensarle. Pensemos un poco. Caballo de 7. D por C6. No vamos a jugar de esta manera. Vamos a acabar nuestro desarrollo. También controlamos avances. También podremos jugar C5. Me imagino. Ok. Esam... Me parece un poquito un error. Siempre... Si no se juega a H3, siempre hay que estar al pendiente en este tipo de saltos. Cuando el alfil va a E3, siempre hay que... Si estás jugando con blancas, sobre todo en estas variantes de la NDR, hay que tener cuidado de los saltos del caballo a G4. Y me parece una opción bastante interesante. Caballo G4. Si juega alfil D4. Tal vez primero... Ese juego es C5. C5 también parece interesante. C5. Alfil H6. Caballo... Gatito 4. Alfil por G7. Rey por G7. Y ahora tenemos dos caballos con la posibilidad de ir a la casilla de E5. Presionando, por ejemplo, el punto de C4. C4. Ok. Está interesante esta posición. También podremos ir directamente... Ah, miren. También tenemos caballo. Caballo C5 directamente. Caballo C5. Para presionar el punto de 4. Eso también es una maniobra bastante típica en la NDR, ¿no? Que estos caballos presionen de esta manera al peón de... D4. ¿Vale? Vamos a pensar. Vamos a pensar. Caballo C5. Alfil D3. Capturan. Podríamos capturar el alfil también. Y si alfil por... Pues peón por. Y lo más importante es que nos estamos deshaciendo del alfil del mismo color que nuestro alfil de fianqueto. Y eso. Eso es muy malo para las blancas. Bueno, no es grave en el sentido que ya va a perder la partida. Pero estratégicamente a largo plazo parece bueno para nosotros. Entonces vamos a jugar con... Vamos a ir con esta jugada de caballo C5. Vean lo que hice, ¿no? Hice una... Una... Un árbol de variantes de jugadas candidatas, ¿no? Y dependiendo del valor estratégico que le di a cada una después de una breve... Bueno... Esa debe ser un error. Porque al menos se deja un peón, ¿no? Vamos a ver... Caballo... Vamos a ver... Caballo por... Es E4. Caballo por E4. Caballo por E4. La dama se mueve. Regresó el caballo. Ganamos un peón. Y tras... Alfil por... No veo nada malo en la posición. También podría ser directamente caballo con F. Caballo de F por E4. Y luego de caballo por... Caballo por... La dama se mueve. Me imagino que debe moverse alguna de estas casillas. Como E3. Ok. Vamos a capturar con el peón de C. Se deja el peón acá. Y bueno, ya vamos... Vamos a tener un peón de ventaja. Eso siempre es bueno. Bueno, vamos a ver cómo... Cómo defiende la dama. A dónde mueve la dama. Y de hecho... De hecho... Ahora... Uy... Empiezan a vislumbrarse aquí... Motivos tácticos, ¿no? Ajedronautas. Ya lo están viendo conmigo. ¿Los están viendo conmigo? O no lo están viendo. Ahora, una juega candidata que tenemos que valorar... Va a ser dama A5. ¿Vale? Dama A5. Si caballo... Pues obviamente dama por... Y es mate. Entonces, la idea va a ser... Uy, es que aquí hay que calcular. A ver, déjenme calcular. Dama A5. Si reía ya... No, no es cierto. No sería mate. ¿Qué estoy diciendo? Pero bueno. El punto es que ya tenemos un peón de ventaja. Estoy viendo fantasmas. Pero estamos en... Tengo un peón de ventaja. Pero... Hay que ver si puedo sacar más partido de esto. También puede ser peón por. Y a peón por... Bueno, ya abrimos otra... Ya abrimos una columna de ataque. El rey está en el centro. Eso también estratégicamente va a ser importante. Va a ser bastante importante a Ajedronautas. Ok. Esta también, les digo, es interesante. Si alfil por viene rey por... Y no veo nada malo en mi posición, la verdad. Sí. Vamos a empezar por esta. Me parece estratégicamente la más correcta. Porque abre una columna. Y de hecho, ahora puedo jugar dama a 5. Y después de que... El caballo, por ejemplo, se mueva... Podemos capturar el peón de d5, ¿no? Y si... Sí, me parece... Me parece una opción bastante prudente. Ajá. Y ese rey está sufriendo mucho en el centro, ¿no? Bueno, esto otra vez. En line de rey, siempre... Esta diagonal va a ser muy importante para este alfil, ¿no? Y bueno, él cometió algunos errores en la apertura, claramente. Bueno, aquí podemos capturar... Uy. Ajá. Sí, podemos capturar... Y después de dama a por... Viene dama a por... Ajá. La pregunta es... Caballo por, dama a por... Dama a por d2, alfil por d2... Alfil por b2... Torre b1... Y no pasa nada porque estamos defendiendo el punto de b7. Ganamos otro peón, ¿no? Pues yo creo que hay que ir por esa... Por esa variante, ¿no? Dos peones de ventaja. Vamos a hacer esta variante. Vamos a hacerla rápido. Ya que la calculamos. Esa es la variante que estábamos calculando. Y bueno, quedamos con un piojo más de ventaja. ¿No? Todos contentos, todos felices. Regresamos el alfil a g7. Sí. Vamos a regresar al alfil a g7. Vamos a jugar un poquito más rápido. Ya que... Ya que si no, no quiero perder por tiempo. Como me ha pasado en un buen número de ocasiones. Bueno, voy a jugar aquí b6 para consolidar mi ventaja. Bueno, no sé. Estoy dando... Si juego b6, estoy debilitando mucho la casilla c6. Pero lo importante de cuando debilitemos casillas es saber si nuestro contrincante puede o no aprovecharlas de manera inmediata, ¿no? Entonces voy a jugar b6. B6. Alfil b5 es molesta. Alfil b5 es molesta. También podría jugar directamente alfil f4. Y ya sea alfil por. Tenemos peón por. Ah, no. ¿Qué estoy diciendo? Voy a perder el peón de P si hago eso. Venga, heteronautas. Denme su concentración. Porque si no, voy a terminar perdiendo esta partida. Ya sea por tiempo o por algún blonder. B6. Alfil b5 me molesta. Pero ahora tendríamos... Tendríamos alfil f5. Ganando un tiempo sobre la torre. Venga. Vamos a jugar alfil b6. Para no gastar mucho tiempo. Una jugada típica. Bueno, aquí se tiene que enrocar, ¿no? Ok. Sigue sin enroscarse. Un punto de ruptura. Claramente está buscando un punto de ruptura. Y yo aquí ya estoy tentado a jugar alfil f5. A pesar de que me estoy doblando peones. Esos peones no son tan fáciles de atacar. Y voy a ganar la columna abierta. Voy a quitar a uno de los... De los alfiles, ¿no? De la pareja de alfiles. Entonces voy a hacer esta. A pesar de que vaya a debilitar un poco mi estructura. En este caso creo que lo vale. Vamos a esperar. Ok. Lo captura. Vamos a capturar. Sin perder tiempo. Sin perder nada de tiempo. Si avanza h5, me imagino que puedo jugar alfil h6. Perdón. H6 simplemente para evitar... Para seguir evitando el avance. Y lo que sigue es que vamos a tomar la columna abierta, ¿no? Las torres son felices en columnas abiertas. Hay que hacerlas felices. Vamos a ser felices a esas torres. Que rebocen de felicidad, ajedronautas. Ok. Sorbito al café. Y a continuar jugando. Parece que tengo todo bajo control. Tengo dos peones de ventaja. Entonces debería tener una posición ganadora, ¿no? Pero bueno. Siempre decía Emanuel Asker. ¿Sí era Emanuel Asker? Que las posiciones ganadas son las más difíciles de ganar, ¿no? Entonces mucho, mucho cuidado ajedronautas. Siempre que tenga una posición con ventaja. Es cuando menos confiados debemos estar. Eso siempre se lo digo a mis alumnos. Porque saben cuántas veces mis alumnos les digo. Tenías posición ganadora y la pierden. Un buen número de ocasiones. Solo eso voy a decir. Esperemos a ver qué hace este señorito. Bueno. José Chapa. Bueno. Yo creo que sí es un señorito. Entonces, bueno. Juega torre ahí. Yo creo que quiere buscar claramente la apertura de la columna. Pero bueno. Como ya no está el alfil de casillas blancas. Vamos a poder jugar de esta manera. Y también nos vamos a poder deshacer del peón de doblado, ¿no? Vamos a poner la torre acá. Si me juega de esta manera. Supongo que podemos tomar. Sí, vamos a tomar torre por y juego rey h7 y no pasa nada, ¿no? Espero no estarme dejando nada. Espero. F por G. Viene rey h7. Nos ponemos en casillas blancas. Bueno. Y aparte esta columna abierta también me ayuda a mí. La verdad es que no veo... No veo que sea algo malo para mi posición. Porque meto el alfil en F6. Meto la torre en Gatito 8. Y esto debe estar completamente ganado. Ok. Ahora. Ok. Bueno. Vamos a meter el alfil en F6. O en dónde lo ponemos. También tengo torre D2. Perdón. Torre C2. También tengo torre C2. Y yo aprovechar la columna... La columna C. Porque igual tengo todo bajo control en... En esta columna, ¿no? Torre C2. Suena bien. Alfil F6. Torre C2. Torre C2 parece mejor. Porque si juega algo como rey D3. Me da tiempo de doblar primero mis... Mis torres, ¿no? No me estoy dejando... Aparte ataco el peón de A2. Eso también gana un tiempecillo, ¿no? Bueno. Vamos a jugar torre C2. Ante torre Gatito 1. Vamos a jugar alfil F6. Y todo está bajo control. Espero. Todo está bajo control. Dime que sí, por favor. Ok. Alfil F6. Ahora esta es una amenaza. Alfil F6. Cubrimos la casilla de Gatito. 7. G7. Y aparte podríamos estar amenazando esta jugada. Ah, no es cierto. Esta me parece mucho mejor. Alfil C3 es la amenaza, ¿no? El peón da igual. Si mueve el peón, de hecho tenemos alfil C3, ¿no? Que es la amenaza. Aprovechándonos de la clavada sobre el alfil. Bueno. Veamos qué hace nuestro rival. Aquí tiene que pensarle. Claramente tengo una posición, como les digo, ventajosa. Pero no hay que confiarnos. Y tengo menos tiempo. Entonces estoy un poquito preocupado. Creo que ya a partir de los 1500, 1600, que ya empiezan a jugar mucho mejor las personas. Sí voy a jugar de 15 más 10. Aunque van a ser vídeos más largos. Pero espero que... Pues al final es mi idea, ¿no? Este... Usar este... Perdón. Que sean instructivos, ¿no? Y a veces pues eso requiere tiempo. Alfil C3 parece que no gana. Porque tiene rey D3. Entonces... ¿Qué opción tenemos? Directamente torre C... Bueno, vamos a tomar la columna. Vamos a tomar la columna primero. Sí, porque torre... Y ahora sí alfil... Alfil... Alfil C3 ahora sí es una amenaza. Definitivamente es una amenaza. Sí, alfil C3 ahora sí es una amenaza. ¿Por qué? Ok, me regala la torre. Muchas gracias. Ok, pues ya ni modo. Acabas de perder la torre, amigo mío. Bueno. Ibas... Estabas jugando muy bien, señor José Chapa. Pero pues aquí me regalaste la partida por completo. Bueno. Pues... Vamos a darle un análisis a esta partida. Bueno, también les voy a mostrar la que perdí. Que fue hace como dos meses. Pero vean la combinación que me hicieron. Fue muy muy bonita. A ver. Vamos al análisis primero de esta partida. Y después les muestro la partida que perdí. La combinación bonita que me hicieron. ¿Vale? Entonces vayamos al análisis. Ok, ya estamos aquí. Ya analicé un poco la partida. Bueno, este... Vamos a ver rápido qué pasó en esta partida. D4, KBF6. Como les digo, jugamos una... Una India y Rey. Como ven, esta posición se ha jugado... Si le pongo aquí en el explorador de aperturas y base de datos de finales. Como ven, esta posición se ha jugado una cantidad absurda de ocasiones. Tan solo entre grandes maestros, ¿no? O entre gente fuerte, gente titulada, ¿no? 69.264 veces se ha jugado esta posición. Entonces, es bastante conocida. Bien, se continúa acá D5. Como vamos a ver... Tan solo en la base de datos vamos a ver... D5 no aparece dentro de las principales. ¿Ya vieron? De hecho, no aparece en absoluto. Una vez que me juega D5... Ya aparecen solo 18 partidas. ¿No? Entonces... Ya vemos que esta posición es un poquito extraña, ¿no? Solo hay 18 partidas. Por eso, desde el principio dije que esta posición me parecía... Que esa jugada me parecía extraña, ¿no? Aquí continúa con mi desarrollo en roque, caballo F3, C6 que me pareció buena, alfil E3. Caballo BD7 me la pone como un error. Bueno, no, perdón. Como una imprecisión. Para la máquina era mejor jugar directamente D5. Que en este tipo de disposición, que también se da mucho en la defensa Pirc, por ejemplo. La dama Ana5, el alfil y el caballo con posibilidad de saltar a E4. Siempre son una posibilidad táctica, ¿no? Patrones tácticos de ese tipo de disposición de piezas. Por eso, me recomendaba mejor dama A5. Pero bueno, caballo BD7 tampoco se me hacía mala jugada. Y recuerdan que durante la partida les dije que dama D2 era un error. Y bueno, aquí la máquina, el módulo de análisis me da la razón. Y era mucho mejor que aquí nuestro rival jugara caballo D4. Digo, si ya jugó D5. Que este hueco que generó en su posición. Bueno, que es un puesto para su caballo. Pues aprovecharlo, ¿no? Entonces yo creo que hubiera sido mejor jugar eso, ¿no? Y bueno, yo aprovechar los espacios con tipos de jugada como caballo E5. Pero bueno, dama D2, un poquito rara. Y bueno, aquí tuve una gran disertación conmigo mismo. Y al final me decidí por caballo C5, que parece la mejor. Y bueno, alfil H6 ya la pone como un error grave. De hecho, el único error grave de este José Chapa. Porque claramente su mejor jugada era alfil D3. Como les dije, estábamos atacando dos veces el punto D4. Entonces tenía que ser defendido, ¿no? Tenía que ser defendido necesariamente ese punto. Y bueno, ya con esta jugada de alfil H6, claramente se queda inferior. Porque voy a ganar un peón y su centro va a quedar bastante abierto. A lo cual me va a ayudar mucho en mi posición, ¿no? Aquí vieron las correctas. Caballo por. Dama F4. Y bueno, aquí al parecer la más correcta era directamente D5 por parte mía. Pero bueno, tampoco C por D5. No es que me quite la ventaja que ya tenía en la posición. Vino C por D5. Dama A5. Caballo D2. Y bueno, aquí la siguiente secuencia que la calculé durante la partida era la más correcta, ¿no? Caballo por D2. Dama por D2. Dama por D2. Alfil por D2. Alfil por B2. Y gané otro peón, ¿no? Y esta secuencia fue correctísima. Después de alfil D3. Y Cb6. Que al parecer era la mejor jugada. Y tras alfil H, perdón, tras H4 me equivoqué, ¿no? Aquí no sé por qué no vi directamente que podía jugar simplemente alfil B7 y mi posición estaba mucho mejor, ¿no? Sin arruinar mi estructura. Pero bueno. Tampoco es que quedara en posición perdida o que perdiera por completo mi ventaja. Simplemente debilité mi estructura. Pero logré intercambiar uno de sus alfiles, ¿no? Que era una de las cosas que más me interesaba. Entonces, bajo el punto de vista estratégico, no se me hizo un error muy grave. G por F5. H5. Y bueno, aquí tenía que jugar H6. Porque me estaba amenazando jugar H6. Y meter ahí un peón bastante molesto. Torre G1. Lo pone como un error. Vino torre AD a C8. Tomamos la columna. Vino G4. Y bueno. Aquí me pone como una imprecisión el que yo tomara... En G4. Pero bueno. Como lo vi en la partida, no parecía tan grave. Porque igual habría otra columna de ataque también para mí. Rey E2. Vino torre. Y bueno. Aquí ya vamos a pasar rápido. Alfil F6. A3. Y listo. Aquí ya estábamos en una posición completamente ganadora. Y bueno. Aquí ya vino su error grave. Me regaló la torre. Y aquí se acabó rindiendo. Pero bueno. No hagan este tipo de jugadas tan extrañas. Yo creo que sería la principal enseñanza de esta partida. En las cuales son de dudosa. Son un poquito de dudosas. Dama D2. Aquí también pareció extraño. Aquí en esta posición definitivamente juegas como caballo D4. Aunque también estás moviendo muchas veces esa pieza en la apertura. Alfil E2 y enrocarte parecen mucho más naturales. Entonces bueno. Vemos como. Pues sí logré aprovechar los pequeños errores de mi rival. Bueno. Según esta. Según la plataforma. Pues aquí está. Jugué a un 91% de precisión. Que no está mal. Para una India de Rey. Porque las Indias de Rey luego son una locura de posiciones. Pero bueno. Ganamos esta partida. Y bueno. Ahora les voy a mostrar la que perdí. Vamos aquí a mi perfil. Tengo que ir a mi perfil. Vamos a las partidas que he jugado. Y vean la que. Aquí está. Me hizo una muy bonita. Una muy bonita combinación. Aquí nada más. Como parte del entrenamiento. Les invito a que me digan. Qué jugada hizo acá mi rival. Y. Hizo G4. H3. Y acá. Hizo la bonita jugada de. Alfil H2. Con lo cual me dejó completamente perdido. En todas las variantes. Yo terminaba perdiendo. Si me voy a Rey. Si me iba a Rey H1. Bueno. Vamos a ponerlo aquí. Si me iba a Rey H1. Venía Caballo por F2. Es mate. Y la otra variante. Fue Caballo por H2. Vino Dama por H2. Rey F1 única. Todas estas son únicas. Y me dio mate en H1. Bonito mate. ¿No? Este H3. Claramente fue. Fue mi. Fue mi perdición. ¿No? Tenía que haber jugado. Alfil F4. Al parecer. Alfil F4. Bueno. Hacia alfil F4. Y ya si capturaba. Yo tenía tiempo de capturar el caballo. ¿No? Al parecer. Pero bueno. Eso fue lo que pasó en la partida que perdí hace como dos meses. ¿No? Pero estuvo bonita la combinación. Estamos. Estamos de acuerdo. Ajedronautas. Bueno. Ajedronautas. Pues hasta acá el video de hoy. Espero que les haya agradado. Creo que fueron. Fue una buena partida. La que jugamos. La que jugamos. Hace unos momentos. Y bueno. Pues si eres nuevo en el canal. Llegaste hasta acá. Hasta el análisis de todas las partidas. Significa que te está gustando este contenido. Entonces te invito a suscribirse. A suscribirte. A darle manita arriba. Y a dejar algún comentario. Ya que eso ayuda mucho al canal. ¿Vale? Ajedronautas. Pues nos vemos. Hasta la próxima. Espero que se encuentren muy bien. Vayan por la sombrita. Y tomen agüita. Chao. 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 Gracias.